Este sábado 19 de febrero, la mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino acudió a cumplimentar los tradicionales festejos de Ponea Bandera en honor a San Antonio de Padoa Peregrino. Desde muy temprano, las cocineras, floreras y chitas del Santo Patrono se preparan para iniciar su caminar al encuentro con el Santo Patrono del Barrio de los Tigres. Las cocineras preparan las gorditas que portan los chitas. Asimismo, se les coloca el rosario con las flores de encino. Se hace lo mismo para la niña Cotita y para Napoleón. Todo está listo para iniciar el peregrinar y con ello los vecinos del Barrio de Tashuadá que salen de sus casas a saludar a San Nicolás. ¡Suscríbete al Barrio de Tashuadá que salen de sus casas a saludar a San Nicolás de Tolentino! Al arribar al cruce de la calle José María Morelos y la calle Francisco Javier Mina, finalmente los santos patronos San Antonio y San Nicolás se encuentran y se hace la reverencia como saludo entre ambas imágenes y como símbolo de unión y fraternidad entre el Barrio de los Tigres y el Barrio de Tashuadá. Posteriormente, las mayordomías de cada imagen se disponen a continuar con la procesión para arribar a la capilla abierta donde se realizó la celebración eucarística para dar gracias por los festejos que finalmente se realizan con una nueva normalidad en este 2022. El Barrio de Tashuadá Al concluir la Santa Misa, nuevamente inicia el peregrinamiento, en este caso con destino hacia la ermita de San Antonio de Padoa Peregrino, al llegar al lugar la tercera generación de la familia Ortiz Peña, mayordomos de San Nicolás, en conjunto con el sacerdote de la parroquia Juan Diego Pérez Hernández, cortan el listón del tapete de acerrín y realizan la bendición del mismo, seguido de oraciones y alabanzas a los patrones y finalmente una convivencia con el pueblo en general. En especial al señor San Antonio, al señor San Nicolás, porque nos da licencia de poner en esta tarde su bandera. Esta tradición que se viene haciendo de muchos años atrás, vamos a pedirles a ellos porque hace dos años no se pudo hacer como les gustan los mayordomos, pero gracias a Dios hoy sí lo van a hacer como debe de ser. Entonces vamos a pedirles en este momento su bendición, su bendición, su protección. Por la tarde noche, el rito a la fertilidad da inicio con el tradicional baile de la bandera que es realizado únicamente por varones, ondeando la bandera hacia los cuatro puntos cardinales de un lado a otro de la ermita, acompañado de la algarabía de los chitas. Al pasar el último hombre será la autoridad del municipio y los mayordomos de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes continuarán con el ritual de pone bandera en la plataforma de San Antonio de Padua. ¡Gracias! 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 ¿Aquí está? ¿Cómo está? ¿No está bien o no? ¿Eso es acá o desde acá? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 con la bandera de Cacatoño con la bandera de Cúcero con la bandera de Cácero Gloria al Señor, que reina en el cielo. Gloria al Señor, que reina 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 el cielo. Bendito, bendito sea Dios, Cierces allá todos los dos, que les da la cara a Dios, los sangre de esta mañana a Dios. Gloria, 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 los que les da la Iglesia, de ensalzar, Confesemos que Dios continúa, bendiciendo a su nombre de amor. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. Con el maroquismo, la fuente sagrada, huyemos a la nación, a la tierra de la mañana. ¡Gracias! 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 y que celebremos juntos la Eucaristía, cada uno de ustedes tiene su propia historia y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carga y queremos poner eso en el corazón de Jesús, nuestra historia y nuestra carga. Ahora, unidos a Cristo todo se hace ligero y el camino más sencillo, la carga se vuelve ligera y el yugo tranquilo, unidos a Cristo. Sé que años pasados han tenido la oportunidad por la pandemia, tal vez un año con más fuerza de celebrar esta fiesta como lo habían hecho siempre, ahora están aquí, pero no están todos, algunos Dios los ha llamado con Él, otros no pueden estar aquí por el motivo que sea, pero están ustedes y Jesús los mira y eso basta, están ustedes aquí y son mirados por Jesús. ¿Qué cosa más importante nos puede pasar en esta vida que ser mirados por Él? Y esta mirada que escruta el corazón nuestro, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque así es Jesús, tiene el poder de los aparatos modernos, de conocer el interior de nuestro cuerpo, pero no solamente de eso, sino de penetrar lo más íntimo de nuestras intenciones, de nuestros deseos y de nuestros planes y sentimientos. estamos aquí y somos mirados por Jesús y eso basta, somos mirados por Él. Hemos escuchado este Evangelio de la transfiguración de Jesús, hoy voy a comentar solamente dos cosas, en otras palabras, la transfiguración de Jesús muestra el cielo y el cielo no es un lugar, bueno, probablemente geográficamente o lo que fuera, ubicamos siempre el cielo arriba, así se llama el cielo y está allá arriba el cielo, pero el cielo para nosotros no es un lugar, más bien para nosotros el cielo es Dios y entonces donde está Dios está el cielo. En un corazón, donde está Dios, en esa persona está el cielo, eso es el cielo, el cielo es Dios y donde está Dios está el cielo. Bueno, en primer lugar, la transfiguración de Jesús, el Evangelio que hemos escuchado, nos indica eso, que ahí está el cielo donde está Cristo y donde está Cristo está el cielo. Jesús, Jesús, deja ver su divinidad por esos discípulos que ha llevado a la cima del monte, deja ver su divinidad como lo deja ver también en la Eucaristía. En un momento, por obra del Espíritu Santo en este Santo Altar, ese pan nuestro, nuestro pan y nuestro vino se van a convertir en Dios mismo. Así, como Jesús en la cima del monte, deja ver su divinidad a aquellos discípulos, también con los otros hace lo mismo en cada Eucaristía. Y podemos decir entonces, como este discípulo, Señor, que a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, porque estamos a gusto aquí, donde está Dios, se respira siempre un ambiente de paz, de cordialidad, de amor, de caridad. Y esto lo respira nuestro corazón en la Eucaristía, en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por todo lo que hace posible que permanezca esta costumbre y tradición lanzamos nuestro corazón a él que es nuestro creador para darle gracias por todo le pedimos al mismo tiempo que bendiga a estos alimentos que van a recibir esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Juntos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno luzca para él a los perpetuos descansen en paz así sea que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén a nuestra Madre Santísima y lo van a hacer como debe de ser entonces vamos a pedirle en este momento su bendición su protección para todos los que los quieren y los siguen vamos a pedirle en este momento la licencia de poner su bandera y dentro de ocho días si Dios nos los permite y ellos la venimos a quitar para entregarlas a las nuevas mayordomías también vamos a pedirle licencia para entregar su Santísima Cruz el martes de carnaval a la nueva mayordomía vamos a pedirle en este momento de oración por cada uno de los que estamos aquí presentes por los enfermos por los ancianos por todos aquellos hermanos nuestros que todavía están pasando un momento difícil a causa de esta enfermedad vamos a pedirle también en especial por el Padre Santiago que ya no está con nosotros pero él ya está muy bien vamos a pedirle también por Fausto por Fausto Hernández que él fue mayordomo del señor San Nicolás y a causa de esta enfermedad también se fue vamos a pedirle por ellos para que ya están allá muy cerca de Dios para que rueguen por todos nosotros por Manuel Barrera Manuel Barrera Manuel Barrera y Manuel Barrera Manuel Barrera Te pedimos también por el señor San Antonio que fallecieron por esta enfermedad te pedimos Señor porque ya los tengas en tu Santísimo Reino y aquello su intención fue servirle al señor San Antonio vamos a pedirle por su familia que se quedó con este compromiso y que ellos lo van a sacar adelante te pedimos por Manuel Barrera Calva y Manuel Barrera Mera vamos a pedirle en este momento por ellos por todos los mayordomos que ya no se encuentran con nosotros pero gracias a esta juventud están sacando estas tradiciones adelante Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo ¡Gracias! 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 Híncate, híncate Ursínate Déjale 500 mil a San Antonio 500 mil a San Patanico Y pídele para que tu papá te ponga a trabajar Párate, ya échale brinco, ya échale brinco ¡Gracias! Andas con él Incate, incate Persínate Deja el 500 mil a San Antonio Y 500 mil a San Antonio Y para que el otro año Le dejes más Y para que el otro año Traigas tu cartera llena Y le des a los dos Párate y échale brinco Y échale brinco Incate, incate Persínate Deje el 500 a San Antonio Y 500 a San Antonio Y pídele para que dejes de tomar Estamos aquí en San Antonio Párate Y échale brinco Y échale brinco Y échale brinco Persínate Déjale 500 mil a San Antonio Y 500 mil a San Antonio Y pídele para que el otro año Le dejes almir de acá de aquí Échale brinco Y échale brinco Persínate Déjale 500 mil a San Antonio Y 500 mil a San Antonio Y para que el otro año Le dejes 2 mil a San Antonio Échale brinco Y échale brinco Andás con él Íncate, íncate Persínate Déjale 500 mil a San Antonio Y 500 mil a San Antonio Y para que el otro año Bueno, para que te cortes ese cabello Échale brinco Échale brinco Íncate, íncate Persínate Déjale 500 mil a San Antonio Y 500 mil a San Antonio Y pídele para que no repuebas las materias Párate Y échale brinco Y échale brinco Música Híncate, híncate, persínate, déjale 500 mil a tatatoño y 500 mil a tatanico y pídele para que el otro año seas mayordomo y para que el tavilano te quite ese niño y andas con él Andas con él Híncate, híncate, persínate, déjale 500 mil a tatatoño y 500 mil a tatanico y pídele para que ese niño no te lo quite el gabelán y para que no quemes el pan ¡Échale brinco, échale brinco! ¡Échale brinco, échale brinco! ¡Échale brinco a tatatoño y 500 mil a tatanico y pídele para que ya dejes de tomar ¡Y no te vas a sacar de tu bici! ¡Échale brinco, échale brinco! Andas con él Incate, incate Perfilate Déjale 500 mil a tatatoño Y 500 mil a tatanico Y pídele para que dejes de tomar Párate y étele rico Y pídele para que dejes de tomar Para que no te vayas a caer Párate y étele rico Y étele rico Y pídele para que dejes de tomar Andas con él Incate, incate Persínate Déjale 500 mil a tatatón Y quineta mil a quinito Y pídele para que no andes tirando al agua Donde está regando Y étele rico Y étele rico Andas con él Incate, incate Persínate Déjale 500 mil a tatatón Y 500 mil a tatanico Y pídele para que te crezca más ese cabello Párate y étele rico 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 Incate, incate Incate Déjale 500 mil a tatatón Y 500 mil a tatanico Y para que el otro año Le dejes de Dos mil a cada quien Y étele rico Y étele rico Y étele rico Andas con él Híncate, híncate, persínate Déjale 500 mil a Tatatoño 500 mil a Tatantanico Que no te reprueben en la escuela Y pídele para que no te reprueben en la escuela Échale brinco, échale brinco Andas con él Híncate, híncate Persínate, déjale 500 mil a Tatatoño 500 mil a Tatanico Y para que el otro baña Tú me dices de 10 mil a cada quien ¡Párate, échale brinco, échale brinco! Andas con él Híncate, híncate Persínate Déjale 500 mil a Tatatoño 500 mil a Tatanico Y pídele para que no te... Para que no te... Les pidan en el trabajo ¡Échale brinco, échale brinco! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Híncate, híncate, híncate Persínense Déjenle 500 mil a Tatatoño 500 mil a Tatanico Para que el otro baño Le den 10 mil a la pie ¡Táganse! ¡Párense! ¡Y échale brinco! ¡Y échale brinco! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Andas conejo Híncate, híncate, pesínate Déjale 500 mil a tatatoño y 500 mil a tatanico Y pídele a tu hijo que estudie, que le eche muchas ganas Para que luego te mantenga a ti Párate, ya te lo rinco, ya te lo rinco Y te lo rinco Vamos a iniciar nuestra ceremonia de con mi bandera Ustedes ven que el presidente luego me pregunta a los mayordomos ¿Y por qué tiene que ser el presidente? Pues desgraciada y afortunadamente si él es el que la tiene que poner con el mayordomo ¿Por qué? Porque son fiestas paganas ¿Por qué son fiestas paganas? Porque pagan banda Pagan comida Pagan pollos Todo se paga Entonces por eso la pone el presidente En este momento vamos a iniciar nuestra ceremonia Y les vamos a pedir licencia a nuestros patrones Para que así como en este momento la vamos a ir a poner Primeramente Dios dentro de ocho días Si ellos no nos permiten La vamos a venir a quitar Para entregarla a su nueva mayordomía de señor San Antonio Así que vamos a pedirles a ellos con mucha fe Con mucho fervor Para que ellos sean los que nos ayuden A salir con estas tradiciones adelante Vamos a pedirle de todo corazón La licencia, la protección, la salud En este momento para que ellos nos ayuden a salir adelante Ave María Purísima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por todos los siglos De los siglos santos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia Señor San Antonio de Padua Señor San Nicolás de Tolentino Den la paz y la tranquilidad a su pueblo Adelante Se levantan por favor Cristianos venir Cristianos llegar Una diana músicos por favor ¡Vamos! 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 Es mi bandera la cruz Es Jesús mi capitán Con todo mi corazón Debes sentirte amar Todos Cristianos venir Otra diana músicos ¡Vamos! 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 ¡Ahora, os pude esto! ¿Desde acá o desde acá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!